Argentina Unidas se Muestra fue parte de la vuelta al reencuentro en este tiempo de pandemia controlada. Estuvo presente en Tecnópolis Con, exposición permanente, calle gastronómica, patio federal, auditorio multipropósito. Cuatro espacios en un único y fundamental encuentro. Argentina Unidas se Muestra. ¿Hay algún argentino acá en el patio? Por la exposición permanente estuvieron presentes todas las provincias que integran las diferentes regiones del país, dentro de una Argentina bicontinental. En la calle gastronómica hubo presencias provinciales con productos regionales, comestibles, bebidas y artesanías. El patio federal y el auditorio multipropósito albergaron también a todas las regiones del país. NOA, Cuyo, Patagonia, Metropolitana, Centro y NEA. Más de 100 actividades y presentaciones artísticas de música, danza, teatro, charlas y audiovisuales. Entre todas y todos pudimos hacerlo. Más de 100.000 personas participaron de forma directa de los diferentes espacios. A todas y todos, muchas gracias. Con la satisfacción de que con nuestra diversidad cultural, identidad y federalismo hicimos Argentina Unidas se Muestra. La Argentina Unidas se Muestra. La Argentina, Álvaro, la Argentina, Álvaro. ¡Felma, felma! ¡Aaah!